Bienvenidas a IdeGlamour, Ideas con Glamour. Hola mis chicas, ¿cómo están? Comienzan las vacaciones. Son uno de los días más esperados del año, ya que por fin podrás salir a visitar tu destino favorito, descubrir nuevas culturas, ir a restaurantes, pasear, conocer, en fin. El tiempo será todo tuyo. Y si necesitas ideas para recrear tus looks, aquí te dejo esta sección que he hecho para ti. Sé que te servirá de inspiración para que disfrutes tus vacaciones siempre linda, fresca y cómoda. Bueno, sin más, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que este video les haya gustado. A las chicas que todavía no son parte de este espacio, les invito a que se suscriban y activen la campanita. Bueno mis amores, les deseo unas felices vacaciones. Las espero en un próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!